Cuánto estoy sufriendo por mi triste realidad Ya no sé si estoy haciendo bien o haciendo mal Pero es que no soporto más este tormento Saber que no te importo y eres mis sentimientos Y como el sol muere allá en la serranía Así agoniza mi alma por ti vida mía Y ya no sé qué hacer para obtener tu amor Tendré que arrancarme del pecho el corazón Como la espina que a la piel desgarra Así mismo tu desprecio me duele Ay la nostalgia se apodera de mi alma Vida mía porque tú no me quieres Ay cuánto anhelo en tus ojos mirarme Y en tu cuerpo sentir que llego al cielo Pero no puedo, mi dolor se hace más grande Y se cura solo con tu consuelo Siento que me muero de tristeza Siento que me mata la nostalgia Saber que mi amor no te interesa Me dejas echar pedazo el alma Siento que me muero de tristeza Siento que me mata la nostalgia Saber que mi amor no te interesa Me dejas echar pedazo el alma